por qué está bajando 8 7 si antes teníamos 8 8 de suscriptores y antes 8 y 9 por favor no se vaya o si no va o si no no voy a llegar tan lejos ok es que ahí no voy a robar más vídeos cuando bajen más y más y más ya no subo más vídeos ok bye